Santiago Compostela está situado al noreste de España, en la provincia de Galicia. Pasan ríos como el Ulla, que tiene una longitud de 123 kilómetros, y el río Tambre, que tiene una longitud de 124,5 kilómetros. Está en la vertiente de Atlántica, está formada por ríos que se enfocan en el mar Atlántico. La montaña más cercana es el macizo galárico, que es un sistema de sierras y montañas no muy altas, con una altitud media de 500 metros. Sus temperaturas son suaves todo el año. Las precipitaciones son abundantes en invierno y frecuencias en primavera y en otoño.